Oración y reflexión de la mañana con el Padre Francisco Perdomo. Al despertar, dale gracias a Dios. Y antes de iniciar tu jornada de trabajo, no olvides encomendar tu vida en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un Redentor, que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana. Otro árbol, señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva a la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía. Ve la palabra entrando por María, en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en más estrechez, gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu. Alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Oramos con el salmo 95, el Señor, Rey y Juez del mundo. Oh cruz bendita, tú sola fuiste digna de sostener al Rey y Señor de los cielos. ¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. ¡Honor y majestad lo preceden! ¡Fuerza y esplendor están en su templo! ¡Familias de los pueblos! ¡Aclamen al Señor! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen la gloria del nombre del Señor! ¡Entren en sus atrios trayéndole ofrendas! ¡Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado! ¡Tiemblen su presencia la tierra toda! ¡Digan a los pueblos! ¡El Señor es rey! ¡Él afianzó el orbe y no se moverá! ¡Él gobierna a los pueblos rectamente! ¡Alegres el cielo! ¡Gocen la tierra! ¡Retumbe el mar y cuanto lo llena! ¡Vitoren los campos y cuanto hay en ellos! ¡Aclamen los árboles del bosque! ¡Aclamen los árboles delante del Señor que ya llega! ¡Ya llega a regir la tierra! ¡Regirá el orbe con justicia! ¡Y los pueblos con fidelidad! ¡Gloria al Padre! ¡Y al Hijo! ¡Y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Oh cruz bendita! ¡Tú sola fuiste digna de sostener al Rey! ¡Y Señor de los cielos! ¡Aleluya! Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo En Él está nuestra salvación, vida y resurrección Él nos ha salvado y libertado Ha sido coronado de gloria y honor por su pasión y muerte Él nos ha salvado y libertado De los sermones de San Andrés de Creta Obispo La cruz es la gloria y exaltación de Cristo Por la cruz, cuya fiesta celebramos Fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz Celebramos hoy la fiesta de la cruz Y junto con el crucificado Nos elevamos hacia lo alto Para, dejando abajo la tierra y el pecado Gozar de los bienes celestiales Tal y tan grande es la posesión de la cruz Quien posee la cruz posee un tesoro Y al decir un tesoro Quiero significar con esta expresión Aquel que es, de nombre y de hecho El más excelente de todos los bienes En el cual, por el cual y para el cual Culmina nuestra salvación Y se nos restituye a nuestro estado de justicia original Porque, sin la cruz Cristo no hubiera sido crucificado Sin la cruz Aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño Si no hubiese sido clavado Las fuentes de la inmortalidad No hubiesen manado de su costado La sangre y el agua que purifican el mundo No hubiese sido rasgado el documento En que constaba la deuda contraída por nuestros pecados No hubiéramos sido declarados libres No disfrutaríamos del árbol de la vida El paraíso continuaría cerrado Sin la cruz No hubiera sido derrotada la muerte Ni despojado el lugar de los muertos Por esto La cruz es cosa grande y preciosa Grande Porque ella es el origen De innumerables bienes Tanto más numerosos Cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo Juegan un papel decisivo en su obra de salvación Preciosa Porque la cruz significa a la vez El sufrimiento y el trofeo del mismo Dios El sufrimiento Porque en ella sufrió una muerte voluntaria El trofeo Porque en ella quedó herido de muerte el demonio Y con él fue vencida la muerte En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos Y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo Ella es el cáliz rebosante De que nos habla el salmo Y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria Cuando dice Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Y pronto lo glorificará Y también Padre Glorifícame con la gloria que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese Y así mismo dice Padre Glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado y volveré a glorificarlo Palabras que se referían a la gloria Que había de conseguir en la cruz También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación Cuando dice Cuando yo sea elevado sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Está claro pues Que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo Oh cruz admirable De cuyas ramas colgó nuestro tesoro y la redención de los cautivos Por ti el mundo fue redimido con la sangre de su Señor Oremos Señor Dios nuestro Que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo Muerto en la cruz Concedenos Te rogamos A quienes hemos conocido en la alegría este misterio Alcanzar en el cielo los premios de la redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre La oración y reflexión de la mañana Dios te bendiga Te desea un feliz día El Padre Francisco Perdomo arkita No 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 No